La palabra Señor de esta manera, Libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19, dice así Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama con agua tu corazón ante la presencia del Señor Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos Que se fallece de hambre en las entradas de las calles, gloria a Dios Ahí hermano, vamos hermano, a estar hermano, verdad, meditando hermano, bajo este versículo Amén La palabra que el Señor nos da hoy a nosotros, hoy en esta noche, dice hermano Levántate, da voces en la noche, al comenzar la vigilia Bendito sea Dios, hermano, usted sabe que la vigilia, hermano, las vigilia ¿Por qué la Biblia dice las vigilias? ¿Y por qué nosotros decimos la vigilia? Hermanos, en el Antiguo Testamento, hermano, en Israel, hermano, ellos tenían, hermano, dividida la noche en tres vigilias Que ellos, hermano, las vigilias que ellos tenían divididas, hermano, eran de seis de la noche, hermano, a nueve de la noche Era la primera vigilia para los judíos Y la segunda vigilia, hermano, de ellos era de nueve, hermano, a una, y de una a seis, era la tercera Pero ahora nosotros miramos, hermano, que nos encontramos en el calentario, hermano, de los romanos Y miramos nosotros, hermano, que los romanos han dividido, hermano, y Jesús también, hermano, tomó también, hermano, de esta parte, hermano, de los de Roma, hermano, que los romanos tenían dividida la noche en cuatro vigilias Ahora usted y yo, venimos al culto, como a las, empezamos el culto a las siete Y la primera vigilia, hermano, empieza a las seis Así es que le estamos debiendo al Señor Así es, amén Somos deidores, ¿verdad? Sí, amén Le estamos debiendo al Señor, hermano La primera vigilia, hermano, empieza, hermano, a las seis de la tarde Así es Y, hermano, y la segunda vigilia, hermano, empieza, hermano, perdón, empieza la primera vigilia de seis a ocho De seis a ocho, hermano, empieza la primera vigilia en el Nuevo Testamento Y la segunda vigilia, hermano, empieza de ocho, hermano, a doce de la noche Sí Y doce de la noche, hermano, hasta las dos de la mañana en la tercera vigilia Y la cuarta vigilia que habla la Biblia, que es la más buena Es la que todos nos gusta, a todos nos gusta estar ahí presente, ¿verdad? Sí La cuarta vigilia, hermano, es, hermano, es la más pesada Es, hermano, donde hay más guerra Donde hay, hermano, más dificultad para el creyente Sí Es la cuarta vigilia, la cual, hermano, es de tres de la mañana a seis de la mañana Ese es el momento más difícil Pero ahora nosotros, hermano, vamos, hermano, ¿verdad? A ver, hermano, ¿por qué Dios, verdad? Habla, hermano, ¿por qué Cristo, hermano? Habló, hermano, de una cuarta vigilia De la primera, segunda y tercera y cuarta vigilia Porque en cada vigilia, hermano, ¿verdad? Hay, hermano, cosas en las cuales, hermano, el ser humano Tiene, hermano, que tener en cuenta, hermano Que hay ciertas situaciones en las cuales nosotros tenemos, hermano Que estar, hermano, preparados Bendito sea Dios Amén La primera, hermano, ¿verdad? Ahora, hermano, la palabra vigilia ¿Qué significa vigilia? ¿Qué quiere decir vigilia? Vigilia, hermano, significa un vigilante Ser un vigilante Sí, 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 amén Usted sabe, hermano, que un vigilante, ¿verdad? Vamos a hablar, hermano, de nosotros que conocemos en los trabajos Usted ha visto que siempre en muchas compañías ponen un security Ese security, hermano, ¿verdad? A veces se turna en unos días, otros en la noche Pero el que está en la noche, hermano, tiene que estar velando El security o el cintinela, hermano, que está en la noche Ese es, ese hombre está velando ¿Verdad? Está en vela Está, hermano, cuidando Está al tanto de lo que está sucediendo alrededor Esa es una manera, hermano, de vigilar Otra manera, hermano, de vigilar, ¿verdad? Es cuando a veces, ¿verdad? Nosotros, hermano, tenemos a través de la Biblia, hermano Varios ejemplos que el Señor, hermano, ha dejado escritos Para que usted y yo entendamos, ¿verdad? ¿Qué significa nomás vigilar? Pero el Señor Jesús, hermano, dijo una palabra, hermano A los discípulos, le dijo Velar Y ahí hay otra parte más que añade también Y orar El, como dije, hermano El vigilante, hermano El security solamente está velando A este hombre, hermano No se le ha sido revelado, hermano Para que es la oración Bendito sea Dios Pero para el pueblo de Dios Si sabe, ya, hermano En la oración, hermano Es donde está la victoria del creyente Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Que es necesario, ¿verdad? Que el pueblo de Dios, hermano Entre, hermano En vigilancia Y también, hermano Que entre en oración Bendito sea Dios Pero ahora nosotros, hermano Vamos, hermano ¿Verdad? A ver por qué el Señor Nos habla hoy En este versículo, hermano Aleluya Levántate Da voces en la noche Al comenzar la vigilia Sí, amén ¿Qué es lo que usted y yo Hemos hecho hoy al principio Al inicio, hermano De este culto? Hermano Usted y yo, hermano Le dimos al Señor, hermano La alabanza Honramos al Señor, hermano A través de nuestros gánticos Pero, hermano Usted y yo, hermano Exaltamos, hermano Levantamos, aleluya, hermano El nombre de Dios A través de la alabanza Dice Levántate Da voces en la noche Al comenzar la vigilia Derrama Como agua tu corazón Delante De la presencia Del Señor Amén Pero ¿Cómo está nuestro corazón, hermano? ¿De verdad lo estamos derramando Delante de Dios? A ver, hermano Yo lo sabe Derrama Oiga Derrama Como agua tu corazón Ante la presencia Del Señor Ese es cuando usted viene, hermano Con un corazón, hermano Contrito Ese es cuando usted viene Con un corazón Sincero, hermano Delante de Dios Ese es cuando usted viene, hermano A la vigilia, hermano Hoy que nosotros Declaramos vigilia Ese es cuando nosotros Nos acercamos a la vigilia, hermano Y venimos con un pensar Con un sentir Que algo Aleluya Algo nuevo Algo maravilloso Va a ser Dios en nuestra vida Lo que pasa Es que a veces Nosotros queremos El milagro De la noche a la mañana Como el mágico ¿Verdad? Que esconde algo Agarra el sombrero Y lo sabe Que quita el pañuelo Y ahí apareció El alacramo La serpiente Lo que usted quiera ver El Señor No es así El Señor, hermano Quiere en primer lugar, hermano Que nosotros Le busquemos al Señor Primer lugar Tenemos, hermano Que estar, hermano Vigilando Y si usted Ha venido hoy En esta noche Usted ha venido, hermano A un culto ¿Verdad? Donde nosotros Le hemos declarado Vigilia al Señor Bendito sea Dios Dice Derrama como agua Tu corazón Ante la presencia Del Señor Alza tus manos A Él Implorando La vida De tus pequeñitos Hermano En la vigilia ¿Verdad? Hay momentos, hermano Es un momento Oportuno Para que usted Y yo, hermano Oremos al Señor ¿Verdad? Y es un momento En los cuales A veces nosotros Podemos traer A nuestra mente Puede venir A nuestro pensamiento Cuántas necesidades ¿Verdad? Están pasando También alrededor Pero a veces Nosotros Como a veces Venimos al culto Y hacemos el culto Tan rápido Tan práctico Nomás oramos Como la oración Del tirador Y nos vamos ¿Verdad? No hay tiempo No pensamos No meditamos Y no nos acordamos De la necesidad Que está pasando Nuestro familiar Nuestros hijos ¿Verdad? O nuestros amigos Pero hoy, hermano Por eso que el Señor Dice, ¿Verdad? Dice Ante su presencia El Señor Dice El versículo Dice Ante la presencia El Señor Dice Alza tus manos A Él Implorando La vida De tus pequeñitos Que desfallecen De hambre En la entrada De las calles Bendito sea Dios Ahora, hermano Nosotros Vamos a ver, hermano ¿Verdad? A través de esta palabra, hermano Porque el Señor, hermano Siempre, hermano Jesús Jesús, hermano Él es nuestro maestro Y siendo Él Nuestro maestro, hermano Él dice a David, hermano Que Él nos dio ejemplo A nosotros Porque Él dijo Porque ejemplo Os he dado Para que sigáis mis pasos Hermano En una ocasión Dice la Biblia, hermano Que Jesús, hermano Dice, hermano Que estaba, hermano En un lugar Y estando Él En ese lugar Dice que la gente, hermano Se llevó a Él Pero en cantidad Y estando, hermano En aquella En aquella bendición De la predicación Que Él tenía, hermano Dice, hermano Que vino un momento, hermano Que la gente No puso atención Lo que estaba pasando Alrededor La gente, hermano Pasó por alto, hermano Que la noche Se aproximaba Hermano Porque cuando estamos En el culto, hermano Y venimos, hermano A gozarnos, ¿verdad? ¿Verdad que no estamos Viendo el reloj A cada momento? No estamos viendo, ¿verdad? ¿A qué horas? ¿A las diez? ¿O las nueve? La noche para irnos No, hermano Esta gente Dice la Biblia, hermano Que vino a escuchar La predicación De Jesús Y dice que estaban Tan, hermano Atentos a la voz De Dios A manos de Cristo En aquel entonces Que le estaban predicando Dice que la noche, hermano Se llegó La noche Se aproximó Y dice, hermano Que Jesús, hermano Le preguntó A los discípulos ¿Verdad? ¿Qué había Para darle de comer A esta gente? Y los discípulos, hermano Dicen que se volvió A ver uno con otro Le dijo Solamente Hay aquí Tres, cinco denarios Le dice ¿Pero qué podemos hacer Nosotros con este dinero? Pero mire, hermano Cuando Cristo Llega, hermano Todo, hermano Las cosas, hermano Cambian Bendito sea Dios Sí, amigo Y mirámonos Nosotros, hermano Que Jesús dice Que no quiso Despedir la gente Sin darle de comer Porque Jesús Le dijo a los discípulos Vayan ustedes Y deben de comer Porque hay muchas personas Dicen que están aquí De la mañana Y van muy lejos Le dice No vaya a ser Que vayan a desmañar En el camino Vayan ustedes A la ciudad Compren algo Pan Y le dan de comer Pero nosotros, hermano Lo que podemos entender, hermano Lo que yo quiero Que nosotros entendamos, hermano Que cuando usted y yo, hermano Venimos a escuchar La palabra del Señor Hay algo maravilloso, hermano Hay algo bonito, hermano Que pasa En nuestra vida, hermano Que estamos nosotros Que están, hermano Atentos A qué es lo que A lo que Cristo va a traer Para nuestra vida Y esta gente, hermano Estaba En aquel momento No pensando, hermano En la comida Que les iban a servir Esta gente Estaba, hermano Pendiente Y presente, hermano En aquel lugar, hermano Todos, hermano Su alma Cuerpo y espíritu Porque ellos sabían Que ahí estaba Alguien Aleluya Predicándole El cual, hermano Era Cristo El dador de la vida Así es Y ahí miramos nosotros, hermano Que cuando Dice, hermano Que ellos comieron Dice que Jesús Dice que, hermano Ahí miramos El milagro Que Jesús hizo, ¿verdad? Amén Cuando Él dice Que, hermano Partió aquellos Cinco panes Aquellos tres peces, hermano Y ahí miramos Nosotros, hermano Que cuando Jesús dice La vida Que Dios comió, hermano Dice, hermano Que en la tarde, hermano La primer vigilia Se aproximaba ya Ya venía la oscuridad El sol ya se iba, hermano Ocultando En aquellos En aquellos cerros En aquellos montes, hermano Y dice que Jesús, hermano Mandó a los discípulos Bendito sea Dios Amén Jesús le dijo a los discípulos ¿Verdad? Que se subieran a la barca Dice, váyanse Súbanse ustedes a la barca Vayan ustedes caminando Vayan empezando a remar Mientras yo despido A esta gente Bendito sea Dios Y dice a la vida, hermano Que cuando Jesús Dice que Vio que los discípulos, hermano Agarraron la barca Y empezaron a remar, hermano Mar adentro Hermano Estamos hablando De la primer vigilia Bendito sea Dios Así es Y dice, hermano Que Jesús Cuando vio Dice que toda la gente Se fue Dice, hermano Que Jesús Se fue Dice Al monte A orar Bendito sea Dios Hermano De manera que Jesús Oró, hermano En la primera vigilia Y Jesús También estuvo Hermanos Orando En la segunda vigilia También Y también, hermano Nosotros encontramos Que Cristo, hermano Le agarró Aún La tercera vigilia Y orando Bendito sea Dios Allá en aquel monte Y nosotros, hermano Que no oramos nada ¿Verdad? Yo nos ayudo, hermano A veces ni para tomar Nuestro alimento Oramos, ¿verdad? A veces nosotros, hermano Seamos Verdad De verdad Somos tan prácticos ¿Verdad? Que muchos decimos Ya esta comida Ya la bendijo Dios Y así mismo La atravesamos De una vez Y no le damos Algo, hermano Se estaba aproximando Pero ahí Había algo bonito, hermano Que los hombres Que iban a esa barca, hermano Eran hombres expertos En la pesca Eran hombres Que conocían el mar, hermano Los conocían a fondo Porque estos hombres, hermano Muchos de ellos Tenían compañías, hermano Pesqueras en aquel lugar Antes de venir a Cristo De manera, hermano Que ellos No eran unos novatos ¿Verdad? En el mar Dios los bendiga A nosotros de una manera Aleluya Amén Y ahí miramos nosotros, hermano Que dice que, hermano Que cuando ellos iban Dicen mar bien adentro Dice, hermano Que se levantó Una tempestad Mire, hermano A veces nosotros Estamos pasando En algunas dificultades En nuestra vida A veces, hermano Nosotros entramos, hermano En dificultades Ese viento, hermano Que se vino, hermano A aquella barca Ese viento Que empezó a soplar A aquel mar, hermano Y ese viento Que se empezó a ir A ir, hermano Contra aquel Contra aquel barco, hermano Contra aquellos siervos Que iban a aquel lugar Ahí miramos nosotros, hermano Que esos vientos, hermano ¿Cuántos de nosotros Estaremos cruzando Ese viento ahora mismo? Hay muchas, ¿verdad? Hay muchos vientos Que a veces, hermano Vienen a nuestra vida ¿Verdad? Porque a veces, hermano Hay alguien En la familia Que está gravemente Enfermo Otros, hermano Que están, ¿verdad? En problemas Otros, hermano Que los han sacado De los trabajos Otros que no tienen, hermano Para muchas cosas, hermano Son vientos, hermano A veces que se levanta En contra de usted y yo, hermano Pero nosotros, aleluya Tenemos que confiar en Dios Amén Amén Usted está aquí En este lugar, hermano Porque a Cristo Le ha flacido Amén Y usted, hermano No rehusó, ¿verdad? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque hay algo En su corazón, hermano Que le hizo usted Venir a este lugar Hay algo, hermano En su vida, hermano Que le llamó la atención Y dijo Voy a ir al culto Amén, hermano Estos hombres, hermano Miramos nosotros, hermano Que estos hombres Fueron, hermano Unos hombres, hermano Que no desobedecieron A Cristo Cuando Jesús les dijo Que se subieran a la barca Muchos de ellos, hermano Bien pudieran haberle dicho No, yo no me voy Si tú no te vas O por qué nos mandan a nosotros Y tú te quieres quedar aquí No Ahí miramos, hermano La obediencia En el siervo de Dios Amén Ahí miramos nosotros, hermano Que cuando nosotros, hermano Queremos, en verdad Obedecer a Dios, hermano Hay algo, ¿verdad? Que no nos detiene, ¿verdad? Para estar presente En la casa del Señor Bendito sea Dios Allí miramos, hermano Que dice la Biblia Que ese viento Se empezó a levantar Hermano Aquel viento Empezó suavecito Aquel viento, hermano Venía de una manera, hermano Que quería encontrar, hermano ¿Verdad? Quizás, hermano Descuidado A estos discípulos Que iban, hermano A una visión Bendito sea Dios Cuántas veces, ¿verdad? El enemigo, ¿verdad? Viene a nuestra vida Y nos quiere encontrar, ¿verdad? De manera, hermano Fáciles Para botarnos Destruidos, hermano Pero este viento Que se levantó En la mar, hermano Miramos nosotros A lo que es de dienso No era un viento natural No era un viento normal, hermano Porque hay algo maravilloso Que nosotros encontramos Estamos, hermano Que dice que, hermano A la cuarta vigilia Bendito sea Dios Estos hombres A saber cómo estarían ya Sudados, hermano Habían luchado, hermano Habían estado peleando, hermano Para que aquella barca No se hundiera, hermano Y estos hombres, hermano Estaban, hermano Allí siempre En la lucha, hermano Para que la barca No se hundiera Vale la pena Que usted y yo, hermano Estemos aquí hoy En el culto también Amén Amén Estos pasos que usted ha dado, hermano Son pasos de lucha Son pasos, hermano Que Dios está viendo Esta bendición Que usted está buscando Bendito sea Dios Y ahí miramos Nosotros, hermano Que Dios, ¿verdad, hermano? Ahí cuando Cristo Dice que, hermano A la cuarta vigilia Usted cree que Cristo No sabía, hermano En la situación Que iban estos hombres Ya mal adentro Claro que Cristo Lo sabía A veces, hermano Nosotros entramos En situaciones Y decimos ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios Me castiga a mí? ¿Por qué me viene esto a mí? ¿Por qué no le va Al otro hermano Que es más desobediente? Es por, ¿sabe por qué? Porque entre más Dios Nos prueba a nosotros Más bendición Dios nos quiere dar A nosotros A ver Estos hombres, hermano Estaban puestos, hermano Para sufrir, hermano Grandes pruebas, hermano Para que estos hombres Fueran ejemplos Para usted y para mí, hermano Bendito sea Dios Y ahí miramos, hermano Que estos hombres Dicen que estaban Luchando, hermano Contra aquel viento Y dicen que cuando A la cuarta vigilia, hermano El rey de nosotros Aleluya El Cristo maravilloso, hermano Se levantó de orar Bendito sea Dios Y que yo creo, hermano Que Jesús Contemplaba, hermano Aquel mar Enfurecido Contra sus siervos Bendito sea Dios Cristo sabe, hermano La lucha Que usted está pasando Cristo sabe, hermano De la situación Que estamos viviendo Pero Dios es fiel Bendito sea Dios Dios es fiel, hermano Dios no lo desamparará Ni lo ha desamparado Ni lo ha desamparado, hermano Ni lo ha desamparado ¿Verdad? Cuando usted cree Que está solo Usted no está solo Dígale al diablo Conmigo está Cristo Conmigo va alguien Aleluya El más poderoso Bendito sea Dios El dador de vida Aleluya El que convierte, hermano La tiniebla En luz Donde Cristo llega, hermano Hay bendición Ya no hay maldición Hermano Y ahí miramos nosotros, hermano Que Jesús, hermano Va caminando, hermano Sobre aquellas aguas Mar adentro Y dice la Biblia, hermano Que estos hombres Estaban afanados Estaban peleando, hermano Y cuando de repente Dice que vieron venir Aquel personaje Sobre las aguas Bendito sea Dios Algo, hermano Les llenó a ellos de miedo Bendito sea Dios Algo, hermano Les llegó el temor a ellos Hermano ¿Cuántas veces Viene a veces En nuestras vidas Un miedo Un temor Que decimos, hermano ¿Verdad? Que vimos ciertas cosas O escuchamos ciertas cosas Y a veces Dios, hermano Puede estarnos probando También a nosotros Estos hombres Dice, hermano Que vieron Este personaje Que iba caminando Sobre las aguas Algo que ellos Nunca Habían visto En su vida Pero bendito sea Dios, hermano Cuando nosotros Venimos a Cristo, hermano Hay cosas Que nosotros, hermano Nos quedamos Sorprendidos Nos quedamos admirados Con lo que Dios ¿Verdad? Hace en nuestra vida Bendito sea Dios Dios, hermano Ha hecho milagros En su vida Y en mi vida También Amén Es un milagro De Dios, hermano Amén, hermano ¿Verdad? Por lo menos Dígame Bueno, porque crean Que es un milagro De Dios Usted, hermano Y yo Somos milagros De Dios Porque si a Dios No le hubiera Placido Usted no estuviera aquí Pero bendito sea El amor de Dios ¿Verdad? Y ahí miramos, hermano Que cuando Jesús Dice a la vida Que se va acercando A aquel lugar Hermanos Estos hombres Dicen que a la Biblia Dicen que todos No dicen que uno Dicen que todos Tuvieron miedo Y todos Gritaron Y dijeron Uy, dijeron Un fantasma Hermano Y cuando Él les habló Les dice Yo soy Le dije No te mais Bendito sea Dios Amén Allí miramos, hermano El creyente valiente Allí miramos Aquella mujer valiente Allí miramos Aquel hombre valiente Ahí miramos aquel hombre Y mujer, hermano Que sí cree en Dios Y le dice Pedro, dice Si eres verdad Dice Que tú eres El Cristo Dice Permite entonces Que yo vaya Y camine sobre las aguas Bendito sea Dios Y mi Cristo Maravilloso Le dice Bien, Pedro Bien, pues Camina Bendito sea Dios Y ahí miramos, hermano Que cuando Pedro, hermano Pone sus pies En el agua Dice la vida, hermano Que Pedro empezó a caminar Pero Pedro, hermano No tenía, hermano Bendito sea Dios La convicción Que el que estaba Frente de él Era más fuerte Que ese viento Que estaba allí Amén Pero Pedro, hermano Volteó a ver Posiblemente Y escuchó Aquel viento Que venía Hermano y hermana Le invito En el nombre del Señor Verá Que miremos a Cristo Amén No miremos alrededor No miremos atrás No miremos lo que están diciendo O lo que van a decir Nosotros, hermano Miremos a Jesús Si nosotros No perdemos a Jesús De vista Nosotros, hermano Vamos por senderos de vida Aleluya Bendito sea el nombre Nuestro Dios Amén Dice la Biblia Que Pedro, hermano Empezó a caminar Pedro, hermano Que probablemente Iba contento Ya, verdad A darle la mano Al maestro Pero de repente Dice la Biblia Que Pedro Empezó a dudar Cuántas veces Nosotros A veces Nosotros dudamos Hermano De las cosas Que Dios puede hacer Con nosotros Dios nos ayude Hermano Jesús le dijo A aquel centurión Le dijo Que se haga Dios Conforme tu fe De manera, hermano Que si usted tiene fe En el Señor, hermano Dios puede hacer Grande milagro En nuestra vida Pero si nosotros No tenemos fe La misma palabra de Dios Dice que sin fe Es imposible Agradar a Dios Y también dice Que el que cree Dice que hay Dios Y que Dice que el que le busca Dice que le crea Que le hay Y que Dios, hermano Es galardonador De los que le buscan Bendito sea Dios Pero los que le buscan Como hermano Como aquella mujer Que me ha perdido ¿Verdad? Aquella moneda Hermano Que le busquemos Al Señor Diligentemente Bendito sea Dios Y ahí miramos A nosotros Cuando Pedro Empieza a hundir Hermano Y da un grito Hermano Y le dice El Señor Le dice Sálvame Que parezco Bendito sea Dios Y Jesús Hermano Ahí lo reprende Y ahí miramos Hermano Que cuando Jesús Dice que vio Aquel viento Que no cesaba Hermano Ahí viene La palabra de Dios Ahí viene El conocimiento Aleluya Ahí miramos Nosotros hermano Que el que iba Caminando sobre las aguas Aleluya Era Aleluya Ni nada más El Hijo de Dios Porque conoció Hermano Que en ese viento Que venía Venía algo malo En cualquier cosa Que viene en contra De nosotros No vienen cosas buenas Siempre hermano Vienen cosas malas Y Jesús Pudo conocer Hermano Y entender Que ese viento Hermano No era un viento bueno Era un viento Hermano Verdad Que ahí venía El maligno Allí venía Hermano El enemigo A nosotros Que el Señor Lo reprenda Verdad Amén Y Jesús Les pudo Hermano Jesús Dice la vida Que reprendió A este viento Hermano No hay cosa más Que se reprenda Si no solamente Hermanos A los demonios Si no solamente A los malos espíritus Pero Jesús Conoció Que en ese viento Hermano Venía algo malo Y Jesús Le dijo Verdad Y Jesús Lo reprendió Hermano Cuando Jesús Reprendió El viento Dice la Biblia Dice hermano Que el mar Se tornó En qué En bonanza Bendito sea Dios De manera hermano Que en la vida Que a veces Nosotros estamos llevando Nos encontramos En momentos difíciles Nos encontramos En momentos hermano Que nosotros creemos Que no vamos A salir de ahí Pero mire hermano Yo les puedo decir En el nombre del Señor Que por nosotros Va alguien Aleluya Y ese alguien hermano Es el poderoso De Israel De manera hermano Que nosotros Tenemos hermano Que vivir Confiado en el Señor Hermano Y ahí estamos Nosotros viendo Hermano Que es en la En la primera vigilia Hermano Que nosotros dijimos Al principio Jesús se fue A orar Bendito sea Dios Porque es en la En la primera vigilia Hermano Es el inicio De la noche Es el inicio De la oscuridad Y hermano Y la segunda vigilia Hermano Es en el momento Hermano Verdad Que ya la gente Empiece hermano Verdad Los que van a dormir Se van a dormir Y es en la segunda vigilia Hermano Que los que van a buscar La cama Van a buscar la cama Y los que se van a ir A la fiesta Los paris Se van a la fiesta Y en la tercera vigilia Hermano Nosotros volvemos Conocer hermano Que en la tercera vigilia Empiece hermano Una etapa Bastante mala Porque en la tercera vigilia Hermano Es donde nosotros Miramos que están Abiertos los bares Los bares Están de par en par Los bares Es en el momento Hermanos Que Satanás Al diablo Anda caminando Anda esperando Y en la tercera vigilia Nosotros miramos hermano Que todos los hermanos Los lugares hermanos Que no son de Dios Esos son los lugares Que están más concurridos Por personas Las discotecas Los bares hermano Los lugares Donde se practica El pecado Hermanos Esos lugares hermano Están siempre Concurridos de gente ¿Sabe por qué? Porque estas personas hermano Están dejándose Influenciar O son influenciados Por el enemigo Por eso es que el diablo Lo saca Cualquier hora de su casa ¿Verdad? A una fiesta O donde sea hermano Porque cuando Viene la tercera vigilia Hermano Es donde el enemigo ¿Verdad? Empieza ¿Verdad? A usar también A su demonio Y a sacarlos también A que empiecen ellos A operar Pero bendito sea Dios Porque la iglesia El pueblo de Dios Hermano Está siempre hermano En victoria Siempre en la expectativa Hermano Que el Hijo de Dios ¿Verdad? Siempre tiene que estar Hermano Velando Aleluya Amén Velando y orando Bendito sea Dios Y ahí miramos nosotros ¿Verdad? Hermano Que en la tercera vigilia Es donde se mueven Todas cosas Y ahí nosotros Podemos pasar Hermano Que en la cuarta vigilia Hermano Son los momentos Más difíciles Son los momentos Hermano En los cuales ¿Verdad? En los canales De televisión Empiezan a pasar Hermano Cosas que no son ¿Verdad? Vuelas Cosas hermano Que es prohibido Dijen ellos Para los menores De edad Es en el momento Hermano Que el enemigo Empieza Hermano También A utilizar Las redes sociales Hermano Pero nosotros Hermano Somos hijos de Dios Y como hijos de Dios Que somos Nosotros tenemos Que ser sabios Hermano Y prudentes ¿Verdad? Caminando hermano Bajo la Aleluya Bajo la dirección De Dios Bendito sea El nombre De nuestro Dios Amén Esa es la vigilia Hermano En la cuarta vigilia Donde nosotros Miramos cuantas cosas Hermano Que el enemigo Hermano Hace Hermano Y ha querido hacer También hermano Con sus siervos Hermano Nosotros encontramos Hermano ¿Verdad? Que la Biblia dice Se recuerda a usted Esta palabra Hermano Que dice la Biblia Que llegaron Dos ángeles A una ciudad Dice hermano Que llegaron A esa ciudad Hermano Y dice que A la hora De la cuarta vigilia Dice que Los hombres De la ciudad Vieron que Estos hombres Entraron a la casa De Lot Y dice que Vinieron hermano A esa hora Y tocaron Las puertas De la casa De Lot Y le dijeron Que abrieron Las puertas Que querían Conocer a esos Hermosos varones Que habían venido Hermano Este hermano Es en el momento De la cuarta vigilia Donde el diablo Hermano Opera con gran fuerza El señor Lo reprende Hermano Amén En ese momento Hermano Dice que Aquel hombre Hermano Lot Dice que Abrió las puertas Y les decía No le hagáis Nada No pueden hacer De nada Estos hombres Dice Mejor Dice Te vamos Te voy a sacar A mis dos hijas Dice que No han conocido Varón Para que hagan Con ella La que ustedes Quieren Pero estos Perversos Estos demonios Hermanos No querían Hembra Querían conocer A los ángeles De Dios Ellos desconocían Hermanos Que esos dos Hermosos varones Que habían llegado A la casa Hermanos De Lot Eran los ángeles De Dios Bendito sea Dios Pero nosotros Miramos hermanos Que el que anda Con Dios Y el que cree En Dios Y el que He guiado Por Dios El enemigo No lo puede Engañar De ninguna manera Bendito sea Dios Y ahí miramos Nosotros hermanos Que eso fue En la cuarta Vigilia Cuando estos ángeles Pieron hermanos Que Lot Estaba queriendo Salir de su casa Porque estos Sangres Habían llegado Con el propósito Hermanos De sacarlo Porque venía Un castigo Hermanos Para esa ciudad Pero ahí Miramos nosotros Hermanos Que Lot Dice la Biblia Que se empezaba A entretener En tantas cosas Así como usted Y yo De verdad Que a veces La hora del culto Y empezamos Vuelta Y vuelta Y vuelta Y nos llegara La tarde Y no venimos Al culto Así estaba Lot No se preocupen Que eso es viejo Ahí estaba Lot También Lot Estaba viendo Quizás Buscando la mejor Camisa Para llevársela Para allá Para donde iba A ir A huir O tal vez Estaba buscando La bolsa De dinero O tal vez Estaba buscando La llave De la casa De la caja fuerte Que tenía Hermanos Pero ahí Miramos que Lot Dice la Biblia Que se entretenía Hermanos Empezaba Vuelta Y vuelta No tuvieron Otras cosas Más Estos sangres Hermanos Antes Antes que rayase La luz Los ángeles Los ángeles Sabían Que iban A escuchar Grandes ruidos Lamentos Y que también Se iban a acordar De las cosas Que estaban dejando Pero estos ángeles Dijeron Hay algo Dice que Nos han dicho Nosotros Que les digamos Ustedes Que nada Ni por nada Vayan a voltear A ver atrás Porque el que voltee A ver hacia atrás Le dijeron Los ángeles Se va Convertir Le dice En un estacho De sal Hermanos Y estos hombres ¿Verdad? Lot quizás Lo creyó Lot lo creyó Quizás Sus dos muchachas También lo creyeron Pero la esposa De Lot Hermano Quizás no lo creyó ¿Verdad? Como a veces Hay bastante ¿Verdad? Esposa es incrédula La verdad Que cuando Dios Quiere hablar Ellos dicen Que tal vez No es Dios Que está hablando Y ahí miramos Hermanos Que cuando Empezaron A dar camino Y cruzaron Aquel desierto Dice la Biblia Hermano Que empezó Aquel juego A caer sobre la ciudad Y empezaron Hermanos A escucharse Los lamentos Y aquel Y aquel estruendo En aquella ciudad Y dice la Biblia Hermano Que la esposa De Lot Dice que Volteó a ver Hacia atrás Hermano Y la palabra De Dios Se cumple Dice la Biblia Que hasta el día De hoy Dice la Biblia Que hasta el día De hoy Dice que Ese tacho Todavía está ahí Para testimonio De la nación De manera De manera Que cuando Dios Trae una bendición Para nosotros Hermanos Nosotros Tenemos que Agarrar Esa bendición Porque a veces Dios Hermanos Manda A un ángel ¿Verdad? Muchos están esperando El día Que ven un ángel A decirle Ciertas cosas Muchos dicen ¿Verdad? Que Dice que Dios Envíe un ángel Y a veces Dios Envía a su siervo Envía a su sierva A que le diga Las cosas Que están sucediendo Y sin aquel Cabezón O aquella cabezona Sin creer Que es Dios Y dice No queremos Nosotros queremos ¿Verdad? Que venga un ángel Hablado Así como Que el pueblo De Israel ¿Verdad? Ya no quería Escuchar la voz ¿Verdad? Del profeta Querían escuchar Hermanos Ellos querían Tener un rey A veces Nosotros también Así somos Dios nos ayuda A nosotros Y es en la Cuarta vigilia Hermanos En los momentos Más difíciles Es en la Cuarta vigilia A veces Que nosotros Queremos orar Pero que pasa Cuando usted Tiene un propósito De levantarse Ahora a las Cuatro de la mañana O a las cinco De la mañana O a las tres De la mañana Es en el momento Hermanos Que a usted Sus pestañas Le pesan más Que quiere dormir más Así somos nosotros A veces Son momentos Que nosotros Tenemos que hacer Un esfuerzo Hermanos ¿Verdad? Físicamente Tenemos que Esforzarnos Hermanos Para nosotros Poderle ganar El sueño Pero a veces El sueño Nos gana Hermanos Porque son los momentos Hermanos Más difíciles Hermanos En las cuales Andan operando El enemigo Y esa vez Donde el creyente Hermanos ¿Verdad? Obtiene la bendición Es cuando se mete Con Dios En oración Hermanos En la madrugada Bendito sea Dios En la Hermanos En la cuarta vigilia Hermanos Es donde está La bendición Más fuerte Para el creyente Porque en la cuarta vigilia Nosotros encontramos Hermanos Un hombre Que la Biblia dice La Biblia cuenta Hermanos Que este hombre Dice que Vino un ángel Dice Hermanos Y lo agarró A él Por sus hombros Y él también Lo agarró También por sus hombros Y se pusieron A luchar Y dice la Biblia Que estuvieron luchando Por varios Por varios tiempos Por varios A varias horas Hermanos Y dice hermanos Que este ángel Dice que le dijo Hermanos Que lo soltara Antes que rayarse El alba Hermanos Eso quiere decir En la cuarta vigilia Pero este hombre Hermano No lo dejó ir Este hombre Le dijo No te voy a dejar Y le dice Antes tú No me des la bendición Bendito sea Dios Allí miramos hermanos Que en la cuarta vigilia Si nosotros Somos valientes Nosotros hermanos Obtendremos La bendición Que queremos Bendito sea Dios Porque las bendiciones Están ahí Ahora es usted y yo Que la busquemos Y de verdad Que la peleemos Jacob hermanos Si Jacob hermanos Perdió Perdió Él hermanos Luchó Con aquel ángel Y a veces nosotros No queremos ni luchar Con el sueño ¿Verdad? ¿Qué será hermanos Si nosotros Tuviésemos un ángel Que luchar con él? Yo creo que enseguida Mejor Tiramos la toalla Y lo vamos ¿Verdad? Hay que Que le ganó Decimos nosotros Pero este hombre No hermanos Este hombre Luchó con él Y le decía Verdad Déjame ir Porque ya viene El alba Del día Y este Hombre decía No te dejo ir Y le decía Durante No me des la bendición Y de tantas fuerzas Que estaban haciendo Hermanos Que dice hermanos Que un hombro Dice verdad Dice que se le desgargantó Se lo Se lo zafó Hermano Y ahí miramos hermanos Verdad Cuando el ángel Le dice Verdad ¿Cuál es tu nombre? Sí Y ahí viene la bendición Para Israel Hermano Que bendición Tan grande Verdad Cuando nosotros Hermanos Creemos Verdad Que Dios Hermano Está de nuestro lado Está de nuestro lado Hay bendición Cuando usted y yo Hermano Podemos entender Hermano Que nuestra lucha No es en vano Nuestra lucha Hermano Verdad No es en vano El estar usted Aquí en el culto Hermano Usted Hermano Hay algo Hay una bendición Bien grande Que tal vez Hoy no lo entiende Pero mañana Lo va a entender Verdad Que lo hizo Lo hizo bien Verdad Estar en el culto Verdad Porque algo maravilloso Tiene Dios Para nuestra vida Bendito sea Dios Porque el camino Del creyente Este camino En el evangelio No es para cobarde Verdad Muchos hermanos Quieren estar dentro Del evangelio Pero no pueden Pero bendito sea Dios Por su gran misericordia Que usted y yo Estamos aquí Alabando al Señor Bendito sea Dios Hermano Espero hermanos Que hayan Entendido Esta palabra Hermano Acerca hermanos De la vigilia Hermano Bendito sea Dios Hoy hermanos Vamos a tener Verdad Otro culto Maravilloso En el cual hermanos Yo creo que Sin duda hermanos Nos vamos a deleitar Recuerde hermanos Que yo dije al principio Que la primera vigilia Empieza a las 6 Pero si usted vino Casi a las 8 Nosotros empezamos El culto En las 7 y media En las 7 y media En las 7 y 40 O sea que le estamos Debiendo al Señor Entonces como le estamos Debiendo al Señor Los vamos acá Para el segundo culto En el nombre del Señor Amén hermanos Por lo menos hermanos Que los vayamos Verdad A la tercera vigilia Si los vamos A la tercera vigilia Hermano Verdad Yo puedo decir Que somos Siervos valientes En el Señor Verdad Pero si ya empezamos Ya hermanos Verdad Después que Terminemos el culto Ya estamos agarrando Las llaves Y yéndonos para La charla Hermano No hermanos Esforcemos En el nombre del Señor Ya que usted Está aquí hermanos Parémoslo firme Y queremos Los pasivos Al segundo culto Algo maravilloso Tiene Dios Por usted también Bendito sea Dios Hasta aquí hermanos Me voy a limitar Y que el Señor Me bendiga Amén Amén Aleluya Paderoso Jesús Amén Que el Señor Bendiga Y también Que Dios Bendiga A la puerta Y lloroso Jeremia Que sirvió Este libro De la Biblia Sí Amén Haciendo Gloria a Dios Pregunto es Cuando Dios Deja un hombre Como nosotros Un hombre Uno Hombre Como Jeremia Ayudarle Y servirle Palabras como así Hablando Como El mismo Que está pasando Hoy Como la Vigilia Gloria a Dios A la lucha Gloria a Dios Dice la palabra Que Que Dez Que A Hacen De hambre En las Entradas De todas Las calles Sí La profeta Jeremia Él Caminó Con Dios Y por eso Dios Se le Revaló Muchas cosas Amén Tenía muchas Cosas Que No mucho Tiene Hasta Hoy Esto es Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Glorio a Dios Glorio a Dios Salud A Dios A Dios A Habitantes De toda Tierra Servir Y Con Alegría Venir Ante Surprende Checo Recoximo Reconocer Que En Nueva El Dios Él Nos Hizo Y Amén 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Dios lo bendiga, amados hermanos. Estamos contentos porque estamos aquí reunidos y alabando a ese Dios Todopoderoso, gracias a Él por esta oportunidad que nos ha dado de estar una vez más en la vigilia y Dios bendiga a nuestro hermano Pris por este hermoso mensaje que fue leído por Él y de ser unido por el don de la Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de vosotros. Amados hermanos, quiero decirles que este mensaje se trató de vigilia en donde nosotros podemos agarrar fuerzas pero viene algo, amados hermanos, en donde nosotros quizás somos víctimas de eso mientras el hermano estaba predicando de este este los discípulos de Jesús que dice la Biblia en Mateo 14, 22 en adelante cuando Jesús hizo procesar a sus discípulos y los metió en medio de aquel mar pues el mar simboliza que es el mundo amados hermanos y la noche pues simbólicamente es de miedo amados hermanos gloria a Dios pero amados hermanos quiero decirles que el poder de Dios está con cada uno de nosotros y lo buscamos de todo corazón así es amén hermanos gloria a Dios soledad tal como el desánimo amados hermanos pero en donde agarramos fuerzas es estar en oración y en vigilia bendito sea en nombre de Dios dice la Biblia entonces le respondió Pedro y dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al al ver el fuerte bien tuvo miedo y comenzó a hundirse el miedo amados hermanos es el miedo es asesino es asesino de la fe de los creyentes el miedo y el temor amados hermanos déjame decirle el temor y el miedo es una especie de anticipación que en tu mente a imaginar cosas que quizás no va a pasar como por ejemplo si usted va a aplicar un trabajo en cualquier compañía lo primero no tengo papel ahí va el miedo y qué tal si no me lo dan y qué tal si no paso el curso y qué tal si no puedo y qué tal si no me preguntan muchas cosas ahí entra el miedo amados hermanos pero si nosotros confiamos en Dios amados hermanos Dios está a nuestro lado amén bendito sea el nombre de Dios el miedo y el temor son especie que el que que el enemigo aprovecha introducir en el ser humano principalmente en situaciones críticas o eventualidades tales como soledad oscuridad violencias sociales desastres naturales en situaciones como como hoy en día el mundo amados hermanos está lleno de pleitos de desor pero nosotros aquí amados hermanos nos reunimos con un propósito para darle gloria y honra a nuestro Dios amén por eso en el lucha se pueden ustedes imaginar hoy hoy en esta en esta noche cuánta gente no se reúnen amados hermanos como para planear cosas sucias como para este planear tales como como este como cometer una violencia amados hermanos así es que ellos se juntan como para como para hacerlo como para entrar o quizás quitarle la vida a otro ser humano amados hermanos pero nosotros aquí nos reunimos para darle gloria honra a nuestro Dios todo Dios está con nosotros amados lo buscamos en oración en ayuno y en vigilo quiero decirle amados hermanos el poder de Dios está con nosotros amén el poder el poder de Dios está está aquí con nosotros amados hermanos y nosotros le buscamos de todo corazón Dios nos ama por libertad amén que invito sea al nombre de Dios y quiero agradecerles cada este uno de vosotros que apartó tiempo para vivir en este esta hermosa noche y que el Señor lo bendiga amén 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 y que Dios bendiga al Santo Ministerio así le damos la bienvenida también a los hermanos que están en medio nuestro amén 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 y sabiduría a él le pertenecen por todos los siglos toda otra victoria y sabiduría a él le pertenecen por todos los siglos digno es el cordero de Dios de que el diablo abrió bien con libertad de la luz y de la luz de la muerte porque en prisión eterna estaba pero gracias a Cristo y al cordero de Dios ha sido libertada pero gracias a Cristo y al cordero de Dios ha sido libertada en el cielo le cantan al cordero de Dios porque fue inmolado ante él la creación que rumines y adoran serán quienes también con ser el que es y el que será el que ha de venir es el Dios poderoso el que ha de venir es el Dios poderoso y no es el cordero de Dios de que mi alma de que mi alma me adore con libertad de la luz y en la luz y en la luz de la muerte porque en prisión eterna estaba pero gracias a Cristo al cordero de Dios ha sido libertada pero gracias a Cristo y al cordero de Dios ha sido libertada gloria a Dios aleluya así que eso me ha pasado las hermanas y hasta aquí en el caso de Dios adiós